¡SALUDOS AMIGOS Y AMIGAS DE VANDAL! Hoy estamos con un gameplay comentado de Star Wars Battlefront 2 Ya sabéis que es el nuevo título de DICE que ha desarrollado junto a otros estudios internos de EA Y que en esta ocasión hemos tenido acceso a una beta que ha sido cerrada y abierta Ya que durante unos días, del 4 al 6, hemos podido jugar aquellos que teníamos el título reservado Tanto en formato físico como digital, pero luego ha sido abierta Hemos podido jugar también, o vamos a poder jugar durante este fin de semana, del 6 al 9 En PlayStation 4, Xbox One y PC Así que no hay excusas para no probar este nuevo shooter Que, como digo, trae novedades interesantes Sobre todo porque la primera entrega nos dejó un poco con sensaciones encontradas Porque sí que es cierto que la jugabilidad funcionaba muy bien Que era muy espectacular a nivel audiovisual Pero tanto el desarrollo como el contenido se quedó muy corto No debemos olvidar que de primeras no traían nada prácticamente para jugar en solitario Y en esta ocasión, esta segunda entrega ya incluye un modo campaña y una serie de retos Y también en cuanto al contenido, en las clases que teníamos, las armas, la evolución Pues realmente no terminó de funcionar todo lo bien que debería Y parece que aquí han aprendido la lección y lo han hecho muy bien En este sentido, vamos a tener mucho contenido en esta beta Ya os digo, tanto en modos de juego como en opciones a nivel de probar héroes De probar opciones de jugabilidad Así que, en ese sentido, hay que estar contentos Se han portado bien, en este caso, en DICE Para ofrecernos todo este contenido A nivel jugable, yo creo que las sensaciones iniciales son muy parecidas O sea, si os gustó la primera entrega, prácticamente es idéntico Aunque hay muchos retoques de pequeños aspectos Que parece que no se notan o que no son tan llamativos como deberían Pero que están ahí Realmente, tanto si jugamos con el teclado y el ratón Como si jugamos con el mando Que yo creo que en este último caso, incluso se ha refinado un poquito Lo veo como más suave a la hora del manejo Sobre todo de las naves Que ya sabéis que en el primero eran un poco toscas Y en el caso del teclado y el ratón, va perfecto Una gran velocidad, una reacción muy buena Y en ese sentido, pues sí que se nota muchísimo Pues esos 60 fotogramas por segundo Ya sabéis que en todas las plataformas va a ser igual En esta beta sí que hemos notado algunos tirones de vez en cuando No sabemos muy bien por qué Suponemos que será por el tipo de beta que han creado No es un producto final y estas cosas a veces pasan Pero vamos, han sido cosas puntuales Y en general ha ido muy bien Y la verdad es que le sienta de maravilla el título Porque es que no solo se ve genial Ya sabéis que la primera entrega igual era un portento visual Sino que en esta ocasión también sucede Con yo creo que mejores texturas Incluso muchos más efectos de partículas Eso sí que nos hemos dado cuenta Sobre todo en hojas, en animales incluso No sé Todo eso unido a que los escenarios son más grandes Y que hay mayor cantidad de explosiones Y elementos que se rompen del entorno La verdad es que nos encontramos con un título Que a nivel visual es muy muy llamativo Algo que ya sorprendió, ya os digo, en el original Que ahora se potencia Y que lógicamente vuelve a tener un apartado sonoro Que es una maravilla No solo por las canciones Que vienen todas esas composiciones musicales De las obras originales Sino que aquí encima Siguen siendo muy contundentes Los disparos, las naves, todos los enfrentamientos Y eso la verdad es que Que se agradece En cuanto al diseño Aunque toda la jugabilidad, ya os digo Se ha refinado Incluyendo también un sistema de recarga Que no existía antes Y que, bueno, está bien Porque le da algo de variedad A esas situaciones de combate En cuanto al diseño, como digo Creo que tenían que mejorar muchas cosas Sobre todo en el modo multijugador Como comentaba al principio Tuvieron problemas Sobre todo con el diseño A la hora de dar profundidad a la propuesta De que pudieses evolucionar de manera constante Conseguir retos Yo creo que el primer Battlefront Pecó un poco de eso De que era demasiado plano De que enseguida descubrías todo lo que había Porque no había tampoco muchos escenarios No había mucha evolución Y aquí es algo que han querido solucionar Lo primero que han hecho es Rediseñar por completo las clases disponibles Ahora tenemos 4 Tenemos Asalto Que es un poco la más estándar La de que funciona mejor a corta y a media distancia Que tenemos Granadas No sé Yo creo que es un poco la más polivalente Y la que más suele gustar Luego también tenemos Pesado Con armas de gran calibre Con protecciones Más salud Que eso también se nota Luego tenemos Oficial Que es un poco la más complicada de utilizar Sobre todo porque Podemos dar apoyo Moral, por decirlo de alguna manera A nuestros aliados cercanos Permitiendo que hagan más daño También llevamos alguna torreta Y el arma que portamos No es muy efectiva Pero sí que tiene esa especie de support Al resto de compañeros Y está muy bien Y por último tenemos Especialista Que es una unidad especializada En armas de largo alcance En ocultarse en distintas zonas En pasar desapercibido Y bueno, la verdad es que Se complementan muy bien Están bien equilibradas Y hace más dinámico la jugabilidad Yo creo que era algo que se pedía En este sentido también hay un cambio importante En cuanto a la evolución de las clases El sistema de progresión de la anterior A mí no me gustó especialmente Y ahora sí que han hecho algo más llamativo Tiene sus matices Pero voy a intentar explicaroslo bien Realmente lo que tenemos en cada clase Hay tres habilidades que vienen por defecto Que podremos ir activando Y que a medida que vayamos consiguiendo Cajas de suministros Que bien podremos comprar O bien iremos desbloqueando A medida que juguemos Iremos obteniendo nuevas habilidades Estas habilidades que son activas Podremos sustituirlas Por las que ya tenemos Entonces a medida que las vayamos desbloqueando Podemos ir cambiándolas o no O dejarlas como están O sea, como digo Podemos estar ahí Y hacer un poco el personaje A nuestra medida Por otro lado También cada clase Tendrá esas habilidades pasivas Que se pueden llamar Que son esas cartas de impulso Que lo han llamado en el juego Y que a través de ellas Como digo Se dan habilidades pasivas Que también podremos ir modificando Ambas Tanto las tres habilidades activas Como las pasivas Se pueden ir mejorando Utilizando puntos de crafteo Estos puntos de creación Lo vamos a ir desbloqueando A medida que vayamos jugando Y por lo tanto Lo podremos subir Simplemente lo que harán Será mejorar la funcionalidad Que ya tienen Tanto activa como pasiva Y así podemos crear Nuestro personaje Como digo La parte un poco Que no me termina de cuadrar tanto Es la idea De las cajas de suministros Ya sabéis que es algo Que está muy de moda En títulos shooters Pero también Lo hemos visto en títulos de conducción Como Forza Que nos van a ir dando Pues eso Diferentes cartas Que podemos ir aplicando Incluso hay gestos O hay frases Que también Nos permitirán personalizar A nuestro personaje Y esto es algo Que también No solo se aplica A las clases básicas Sino que también Lo vamos a ver En los héroes En esta ocasión Para la beta Tenemos solo 4 Tenemos Boba Fit A Han Solo A Darth Maul Y a Rey Y estos también tendrán Esas tres habilidades En este caso Solo las pasivas Las cartas de impulso Igualmente Podremos ir desbloqueando Nuevas ranuras A medida que subamos de nivel E ir aplicando Estas cartas de impulso Esto es algo Que también se aplica Por ejemplo A los vehículos Los vehículos aéreos Tanto los normales Como sobre todo Los especiales Como el Ancon Milenario O la nave de Boba Fit También lo podremos ir mejorando O sea que realmente Si que hay una gran profundidad En cuanto a todo Lo que podemos modificar Porque también Estas cartas O estos crafteos Los podremos aplicar En las armas De cada personaje Y esto es algo Realmente Muy llamativo En el sentido De que nos da Mayor profundidad Y eso es algo Que debemos agradecer Porque se echaba de menos En el anterior juego También otro aspecto Que ha evolucionado Y que me gusta mucho Es el contenido Como os decía al principio Creo que el primero Pecó de no tener Prácticamente ningún O sea no tener Mucho contenido En cuanto a mapas Modos de juego Y sobre todo Héroes y tal Y aquí la verdad Es que hay un salto Importante Ahora tenemos 18 localizaciones Directamente de lanzamiento Ya sabéis que este juego No tiene pase de temporada O sea que todo lo que vaya saliendo En principio Será gratuito Y por lo tanto Esto es bueno Para unificar a la comunidad Y tener un online Más competitivo Pero es que también Hemos subido los héroes De 6 a 14 Y ya sabéis que Se incluyen todas las eras O sea no solo Como en el anterior Las tres películas De la trilogía original Sino que ahora Ya están todas Incluso las de la próxima Película que saldrá este año Y eso también Se aplica a los vehículos Pasamos a 39 De los 11 originales O sea que realmente En ese sentido Yo creo que En DICE Se han puesto las pilas Y han hecho Un trabajazo En cuanto a los modos de juego Ya os digo Que esta beta viene Bastante completa El primero O al menos el que más Me ha llamado a mi la atención Es Asalto Galáctico Ahí se enfrentan Dos equipos de 20 jugadores Por lo que son Las partidas más numerosas Con 40 usuarios a la vez Realmente Es muy llamativas Esos enfrentamientos Y tiene un poco Ese concepto narrativo De que tenemos que ir Superando una serie de objetivos Ya seamos atacantes O defensores Y en este caso Vamos a Naboo Ese conflicto armado Que ya vimos en el E3 Pues lo podemos recrear Ahora nosotros Podemos verlo Y la verdad es que Que me gusta Me gusta el concepto Sobre todo por la idea De ese aspecto Más espectacular Más narrativo De avance Que está muy bien Y bueno Me gustará Pues eso Probar alguno más Dentro de Lo que es la versión final Para ver si realmente Han sabido equilibrarlo bien Porque el original Si que tuvo algunos problemas De equilibrado Y aquí parece que no Al menos la que hemos probado Hasta el último segundo Está todo siempre Siempre muy reñido Y realmente la coordinación Es importante Así que habrá que ver Cómo se complementan Al final El resto de opciones Porque traerá Más asaltos Otro aspecto importante Son los asaltos Pero en este caso Los Starfighter Los Starfighter Son por fin Esas batallas aéreas Que en este caso Serán 24 jugadores Dos bandos de 12 Que tienen un gran dinamismo Y son muy grandes Hemos podido probar Esta que está en el espacio En Fondor Cerca del planeta Donde hay una serie De naves del imperio Y tenemos que cumplir Igual una serie de objetivos Con nuestras naves Mientras nos están atacando Los rivales Y me han gustado mucho Como digo Yo creo que se echaba De menos En la original Tampoco hubo Estas batallas galácticas Y que llegaron luego Algunas incursiones parecidas Mediante DLCs Incluso esa experiencia de VR Que es una Es muy muy buena Pero aquí si que vamos A tener ese modo Si que vamos a tener Varios mapas Y ya desde el primer momento Disfrutaremos de esta opción Y bueno como digo Se echaba mucho de menos Yo creo que puede ser Uno de mis modos favoritos Sobre todo con esa cámara interior Y veremos Si finalmente tiene alguna Aplicación o no Con las VR de Playstation Porque funcionó muy bien Ya os digo En aquella En aquella demostración Que pudimos Que pudimos probar Otro aspecto Otro aspecto que también Creo que le funciona Muy bien al juego Son los ataques Es un modo Más reducido Son dos equipos De ocho jugadores Cada uno Y es cierto que Pues eso Se pierde un poco La espectacularidad O lo grande Que pueden ser Los escenarios A nivel de De esos combates Pero bueno Es un Algo más cercano Tenemos realmente El clásico reto De defender Y de atacar objetivos Y además Ahí vamos a Probar muy bien El nuevo sistema De oleadas Este nuevo sistema De oleadas Lo que nos permite Es que en caso de morir Podemos retrasar La aparición Para salir con más jugadores A la vez O sea Hay como varios slots Y podemos estar ahí Esperando Durante unos segundos Viendo como se incorporan Nuevos jugadores Elegir las clases Según lo que tengan Nuestros compañeros Y de esa manera Salir todos juntos Y ser un poco más efectivos De cara al combate El último modo Que se incluye aquí Que es para un jugador Es el Escenarios de batalla Estos escenarios de batalla Como digo Son solo para un jugador Son offline Y lo que son Son unos retos Que nos permiten Hacer una especie De acciones Muy rápidas Y muy dinámicas Que se basan en Bueno Habrá dos bandos En principio El lado de la luz Y el lado oscuro En este caso En la beta Solo se puede elegir El lado oscuro Y hay solo dos disponibles También Por un lado Tenemos uno En el que podemos ser Darth Maul O bien un robot De asalto Bastante grande Y bastante potente Y nuestro objetivo Es en un tiempo limitado Matar a una serie De personas ¿Vale? Entonces ese es nuestro objetivo Cuanto más matemos Y más rápido lo hagamos Más puntos obtendremos Y luego ya en la versión final Aquí todavía no está disponible Podremos desbloquear también Nuevos retos Dentro de De ese tipo de misión Pero con mayor dificultad Por otro lado Tenemos otro Que es simplemente Dos equipos De 75 soldados Cada uno Ya os digo Son para un jugador O sea Luchamos contra la IA Y es el primero Que acabe con el otro equipo Gana Y ya os digo También se puede Podemos tener mayor nivel de dificultad Aunque aquí en esta En esta beta No estaba No estaba disponible Como digo Me gusta mucho Lo que he podido ver En ese sentido Veremos a ver también La campaña Pronto tendréis noticias De esa campaña Para un jugador Todos estáis esperándola Seguramente Y en Vandal Ya os digo No perdáis Atención Porque muy prontito Vais a tener algo Y va a ser Muy muy llamativo Pero bueno Por situar un poco Ya sabéis que es un modo nuevo Es el modo campaña Para un solo jugador Que en principio Se sitúa Entre el final De la tercera película Y el principio De la cuarta Justo cuando Se destruye La segunda estrella De la muerte En Endor Fallece el emperador Y ahí por lo visto Vamos a encarnar Al lado oscuro Vamos a irnos Con los malos En esta ocasión Para conocer Que pasó realmente En principio La historia formará Parte del canon De Star Wars Así que todos los fans Tienen que estar muy atentos A lo que Pueda pasar Para finalizar Simplemente deciros Que a nivel gráfico Me parece que el título Es un portento visual Hemos podido jugar Tanto la versión de PC Como la de Playstation 4 Y en ambas Funciona muy bien Lógicamente en PC El rendimiento es mucho mejor Con mejores texturas Escenarios Más detallados Y partículas realmente Muy llamativas Pero aún así En Playstation 4 E incluso en Xbox One Por lo que he podido ver También va a un nivel altísimo Lógicamente También a nivel sonoro Está a un nivel Muy muy alto Con esas composiciones Y esa contundencia De las armas Así que Nada Espero que os haya gustado Este gameplay comentado He intentado repasar un poco Todo lo que incluye la beta Y ahora solo tendremos que esperar Hasta el 17 de noviembre Que es cuando saldrá a la venta Este Star Wars Battlefront 2 En Playstation 4 Xbox One Y PC Y como digo Nuestras sensaciones Con esta beta Es que DICE Y todos los estudios Implicados en el desarrollo Ya sabéis Que hay varios Que han estado colaborando Han aprendido mucho De los errores del original Han sido capaces Yo creo De aportar más contenido Manteniendo una jugabilidad Casi idéntica Pero con retoques También importantes Y sobre todo Darle más profundidad El primero peco de eso De ser poco profundo Y de tener poco contenido Seguramente Sus mayores lastres Y aquí parece Que eso no va a pasar Además el pase de temporada Como os comentaba No existe Así que todo el contenido Llegará gratuito Por lo tanto Si os ha gustado Ya sabéis Estad atentos al canal Porque traeremos Novedades muy pronto Sobre este Star Wars Battlefront 2 Que parece apuntar Muy alto este año Esas son 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 ¡Gracias!